Realmente me siento tan agradecida, tan feliz de haber participado y ser ganadora de esta convocatoria porque lo que me estoy llevando a casa no tiene precio. Los consejos que me estoy llevando para ponerlos en práctica no tiene precio. Así que si tú eres un emprendedor, lucha por tus sueños, sigue adelante, ayuda, mide tus metas, no solamente en la cantidad de dinero que puedes ganar, sino en la cantidad de personas que puedes impactar. Con tus ideas. Ese es mi consejo y muchísimas gracias a toda la gente que nos ha estado siguiendo. Un beso.